Hoy, sábado 5, ha sido un día emocionante y un poco estresante a la vez. Nos despertamos pronto para preparar todas las maletas y para despedirnos de los voluntarios que nos habían atendido estos días. Estamos muy agradecidos por su labor, a ellos y los cientos de voluntarios que, de alguna manera, nos han ayudado estos días. Son un gran testimonio. Durante toda la mañana estuvimos en los transportes públicos. Primero para ir a recoger nuestro kit de comida, cena y desayuno. Y después, para llegar al lugar donde tendría lugar una de las experiencias más chulas de la JMJ. La vigilia con todos los miles de jóvenes y el papa. Llegar hasta allí fue un poco complicado. Hacía mucho calor y miles de jóvenes queriendo entrar al recinto. El campo de gracia es inmenso. Dividido en sectores, en los que había carpas con agua, baños, puesto de primeros auxilios y capilla. La verdad es que, para la cantidad de personas que somos, está bastante bien organizado. Como hacía tanto calor, algunas personas estuvimos ayudando a los voluntarios a atender a quienes lo necesitaban. A darles agua, a abanicarles. Para mí ha sido la mejor experiencia de hoy. Después de esperar unas cuantas horas, por fin llegó el papa. Nos dirigió un gran mensaje sobre la alegría, sobre cómo mirar a los demás, sobre levantarse y no permanecer caídos. Tantas cosas que debemos retener siempre. Y después, una preciosa adoración. Como nos quedábamos allí mismo a dormir, tuvimos tiempo para compartir y hablar con los demás. Me da mucha pena irme de aquí. Pero voy con el corazón muy lleno, para compartir todo lo que he aprendido aquí.